Y vamos a dedicárselo a todas las parejas esta noche, ¿ok? Esta que dice Hoy estoy aquí Me puedes tocar por si crees que es mentira Estoy convencido que tú eres mi vida Ya no tengo que preguntarle a mi almohada Porque la respuesta se la sabe mi alma Hoy estoy aquí Puedes pellizcarte por si crees que es un sueño Aburré mi vida despreciando te quiero Toda la rencilla la dejé en el pasado Y hoy todo mi sueño es que tú estés a mi lado Entonces ahora dime Que estamos frente a frente Si te hago sentir cosas Si soy el que más quieres Si no fue en vano Venir a verte Entonces ahora dime Si tú sientes lo mismo Si no fue una aventura Si aún te me doy el piso Si quieres dame Hay tu corazoncito Y creo que me matarás en mi pueblo al saber Que yo me enamoré de unos ojos de acá Tan lejanos del mar y del amanecer Tan distante del ser que yo he sabido ser No he venido hasta acá solo para salir Te quiero ver feliz Te quiero ver feliz Yo no sé aparentar Me enseñó mi mamá Que uno debe querer No soy novio de un mes Tú verás si me crees Tú verás si me crees Ahí Gracias Dios mío Gracias Porque el amor verdadero Hace nada ¡Suscríbete al canal! 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 Estás aquí, arriesgaste todo porque estás convencida Estás comprendiendo la verdad de mi vida Estás conociendo de mi historia el pasado Y lo que me queda es por vivir a tu lado Estás aquí, viniste de lejos porque te han decidido Que quieres pasar toda la vida conmigo Dejaste tu vida por estar a mi lado Y eso es lo que me tiene más enamorado Entonces ahora dime, ¿qué piensas de mi mundo? Si no te sientes rara tan lejos de tu mundo Si no te importa que vivamos juntos Yo no soy el culpable de estar en tu camino Yo no salí a buscarte, estoy llego solito Que quieras dame en tu corazón Y creo que te matará en tu casa al saber Que entregaste tu ser a un fulano de tal Que le gusta cantar y de pronto tal vez No podrán entender la razón de mi ser Ya llegaste hasta acá, me dijiste que sí Conociste quién fui, mi verdad y lo que soy No te pienses marchar de mi vida porque No soy novio de un mes Tú verás si me crees Tú verás si me crees Tú verás si me crees Que se escuche la bulla de los enamorados ¡Arriba! Y ahora sí, ¿dónde están los que están solteros Pero están consiguiéndose una hembrita esta noche? ¿Cuáles son? O viceversa, las mujeres que vinieron solteritas ¡Hombre!